Por siempre te amaré Aunque tal vez no pienses en mí A tu lado estaré Los días van a pasar Y ya no quieres conversar Tú bien sabes que es verdad Sabes que te escucharé Aquí estaré Dímelo en un susurro Dímelo a grande voz Dímelo con alegría O con un gran dolor Yo soy paciente Y ya no quieres escuchar Solo debes de hablar Dímelo 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 Y cuando no hayas que decir Tu corazón hablará Y solo no estarás Y si alejado estás Mi perdón lo hagas una vez más Incondicional Incondicional Sabes que te escucharé Aquí estaré Dímelo Dímelo en un susurro Dímelo a grande voz Dímelo con alegría O con un gran dolor Yo soy paciente Yo soy paciente Te escucharé Solo debes de hablar Dímelo con alegría Dímelo en un susurro Dímelo Dímelo Se escuchan, solo debes de hablar Oh, dímelo 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 en un susurro Dímelo con algo y yo Vamos, dime Oh, vamos, dime Dímelo 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 Dímelo